Señora Fabián Rochera, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a usted cómo le va? Muy bien, gracias. Soledad. Germán, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Su nombre completo? Tuli López. Tuli, ¿el nombre? Es mi nombre artístico, mi nombre de la vida, con el que me manejo, con el que estoy en todos lados. Bien, preguntas. Bueno, Tuli, ¿qué proyección de vos tenés? Bueno, lo que pasa es que soy actriz, soy docente, soy artista visual también. Estoy, hace mucho tiempo comencé a hacer teatro, de hecho el año pasado gané el premio a la trayectoria artística. Estoy como salpicando de muchas artes en mi vida, entonces mi vida es el arte. Y en un programa político creo que el arte es político constantemente y siempre es necesario tener una mirada artística de lo que está pasando, lo que pasa a la sociedad. Ya lo creo que sí. Soledad. Contame, sé que estás dirigiendo. Sí, estoy dirigiendo una obra. Tucumán tiene el 60% de pobreza infantil. Hemos salido lamentablemente dentro de esos números. Y entonces comencé con un proyecto que se llama Abrazo Contenedor, que trata sobre los niños de la calle. Nosotros como ciudadanos vemos constantemente los niños y casi evitamos la mirada, ¿no? Mirarle los ojos, la dureza de su rostro y nosotros bajamos la mirada ante todo niño que pide. Es como que nos da vergüenza y ellos nos miran con eso y nos ofrecen y nosotros todo el tiempo, ¿cómo se puede criar un niño con tantos no? No, no, el parabrisa en las esquinas. Y bueno, sobre eso se trata mi obra que vamos a estrenar a fines de septiembre, principios de octubre, sobre qué ves cuando me ves, ¿no? Ah, mirá, qué título. Vemos en Tafí del Valle hay caballos que comen del contenedor de basura, ¿no? Y no nos llama tanto la atención, o sea, cuando vemos un niño comer, haciendo lo mismo, no nos llama, ya es parte de la... ¿Por qué elegiste esa temática? Quedé muy impresionada, digamos, con esto de los números que tiene Tucumán sobre la pobreza, además sobre la situación de una posible violación a una niña en la General Paz y La Rioja, en plena o mediodía, donde un sujeto la metió dentro de un contenedor de residuos, por eso se llama Abrazo Contenedor, mi obra, y un vecino de un edificio pudo mirar, alertar a la policía y rescatar a la menor. Al lado del kiosco está, sigue ahí el contenedor de basura. Entonces cada vez que paso, digo, mediodía, tanta gente, y es porque no vemos los niños que también circulan todo el tiempo, es como invisibilizados. Además vos estás muy relacionada con la niñez porque sos docente. Soy docente hace 29 años de primaria, de nivel primario, y trabajo en muchos lugares de vulnerabilidad infantil. Entonces es un tema que a mí me llega profundamente, y creo que también el arte tiene que hablar de esto, tiene que hablar para que todos podamos mirarlos de alguna manera, o por lo menos cuestionarnos, ¿no? Pero cuando el arte habla, se da una definición política. Sí. ¿Y usted? Como yo. ¿Usted cómo se define políticamente? Políticamente... Correctamente. Artista, políticamente artista. Sí, pero ¿cómo te pregunta más? Artísticamente política. Artísticamente política. ¿Y dónde se estrena? Se va a estrenar en el Atelier, que es una sala independiente. Quiero nombrar los actores. ¿Dónde está la sala? La sala queda en la avenida Mate de Luna, al 3000. Bien. ¿Y se puede hacer hoy por hoy, con poco presupuesto, un espectáculo de estas características? Por los bolsillos flacos, ¿cómo están? Siempre hay que invertir. Si no, no se gana. Y creo que lo más importante es hacer arte. ¿Cuántas personas participan? Están actuando tres personas, que es Araceli García, Franco Ochi y Soledad y Natalia Yapura. ¿Te olvida...? ¿Nos puedes repetir para que se sepa cuándo se estrena, cómo se llama y dónde? Bien. La obra se llama Abrazo Contenedor, se estrena a fines de septiembre en el Atelier. Así que los espero prontamente para seguir difundiendo. Muchas gracias por la invitación. ¿Su nombre completo, por favor, nuevamente? Tuli López. Tuli López. ¿Usted es tucumana? Tucumana. Bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Hermoso el espacio. Gracias. Fabiana, muchas gracias a vos. Nos encontramos el sábado. Soledad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fabiana. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias.